En los últimos tiempos los operativos de tránsito han arreciado en Cancún, pareciera que el fondo no son las formas, pues se realizan para inhibir delitos, pero las cifras dicen lo contrario, pero en cambio los cochupos y las multas van al por mayor. Si no son operativos de velocidad son por los polarizados retenes de alcoholímetro que por cierto hasta ahora no utilizan equipo profesional para que se soplen los conductores, pero en los últimos meses además la dirección de la policía turística realiza operativos de forma aleatoria en las unidades de transporte urbano en la zona hotelera. Para detectar a personas que van en estado de ebriedad, aunque se diga lo contrario, diariamente revisan alrededor de 30 autobuses diarios y de esos detectan y remiten aproximadamente 6 personas al día, aunque los fines de semana se incrementa un poco más y por lo general son trabajadores del sector turístico.